Hola gente linda, por si recientes su masa de Gunpoint, mi nombre es May y desde ya te agradezco por destinar tiempo de tu vida a escuchar contenido sobre ética. Siempre estoy a disposición si necesitas contactarme, tenés más detalles en la descripción. Antes de entrar a los argumentos de hoy, quería dejar claro que no me opongo a la religión ni a la moral como conjunto de costumbres, siempre y cuando estas no contradigan la ética del veganismo. Porque el respeto, no necesita más que entenderse para practicarse y quienes sienten lo merecen. La gente cría los animales para ser usados, es su destino. Nacieron para hacer un adorno, un zapato o el relleno de un sándwich, digamos que es cierto. Pero podemos concordar en que criar a alguien, incluso con un fin premeditado, no significa que ese ser quiera, deba, ni merezca ser obligado a cumplir dicho rol. Y mucho menos cuando su destino es ser tocino. Me hace pensar en las personas que tienen hijos pretendiendo que se conviertan en deportistas famosos, o porque quizá van a encontrar la cura de tal enfermedad, o simplemente a salvar a la humanidad. Aunque los creemos con una intención específica, lo que hagan con sus vidas debería ser una decisión individual e independiente. De la misma forma con los animales no humanos. Obviamente, primero deberíamos no criarlos forzosamente ni obligarlos a reproducirse. Pero para los que ya nacieron, tenemos que considerar el respeto a la vida como una regla digna de ser valorada y extendida a las otras especies de animales. No somos dueñas de las demás personas, sean humanas o no humanas. Como mucho, sus guardianas. Cuando y durante el tiempo que nos necesiten. Esto no nos hace sus propietarias. Estar a cargo de alguien jamás nos otorga el derecho de quitarle su existencia, aprovecharnos de sus partes o lo que sale de ellas para nuestro egoísta beneficio personal. Mi religión dice que está bien. Dios los creó para ser usados. ¿Qué dios benevolente miraría lo que hacemos con sus criaturas más inocentes sin considerarlo un terrible pecado? ¿No parece que los criaderos fueran obra del diablo? De hecho, si tuviera que describir cómo veo el infierno en mi imaginación, diría que es un lugar lleno de muerte, sangre y dolor. Básicamente un matadero. Pero los mataderos son fabricados por personas, no por seres sobrenaturales. Son mundanamente reales y adentro hay animales habitantes de esta tierra, vivos y conscientes. Ahí sufren sus últimos tormentos antes de transformarse en almas en pena. Si existe algo creado por un amor superior es el vínculo entre madres e hijos y ese lo deformamos jugando a ser él cuando embarazamos a otras hembras contra su voluntad para luego matar a sus bebés, robar su leche, sus huevos, su miel, su piel, su carne mientras las esclavizamos a un sufrimiento que se repite sin aparente final. Tener fe en lo divino es una forma de sobrellevar la vida para muchas personas y un consuelo para otras. Como también es una manera de explicar las preguntas sin respuesta de la vida y todos estos motivos son válidos para creer. Pero si los beneficios llegan como consecuencia de abusar de los animales entonces nos enfrentamos a una religión contraria a la ética y ninguna creencia personal puede sobrepasar el valor de respetar la vida y la dignidad ajenas. Si perdemos de vista esta premisa perdemos también el derecho de ser respetadas bajo la misma regla. Casualmente las religiones organizadas que conocemos la mayoría no incluyen comer ni asesinar animales como un mandato para ser una buena practicante. Por lo tanto si es una opción cualquier dios te animaría a elegir respeto y compasión. No hay duda porque existen en cantidad de que se puede ser budista vegana, judía vegana, cristiana vegana, etcétera. Y es que es simple que una religión permita o no condene un comportamiento específico no lo convierte en obligatorio. Entonces ¿por qué no ser creyente, practicante y vegana? Básicamente lo más importante que tenemos que saber sobre religión y veganismo es que son totalmente compatibles. Siendo honestas no tenemos pruebas fehacientes de que cierto dios creó a los animales para ser explotados. De hecho estarían contradiciendo las enseñanzas de amor si hubieran diseñado seres capaces de sentir placer para ser torturados toda su vida. De haber sido así aún nos queda la elección, el libre albedrío, la opción de hacer bien sin mirar a quién. Por favor que nuestra fe no sea excusa para aplastar los derechos ajenos. Sinceramente si dios todopoderoso y sabio estuviera acá ahora no sería vegano o lo imaginas inseminando vacas en una granja. La moralidad es subjetiva. Depende de qué quieras decir con esto. Es un argumento peligroso si quien lo sostiene lo aplica en todos los aspectos de su vida. Es como decir que el fin justifica los medios incluso si los fines son innecesarios y los medios son injustos para otros. Si podemos argumentar satisfacción personal como motivo suficiente para convertir un acto en correcto, moralmente aceptable, entonces no existirían los límites del respeto interpersonal. Bajo esa premisa cualquiera podría llevarse un auto que vea en la calle porque le parece agradable y argumentar que la moralidad es subjetiva. El ladrón se beneficia por el robo. ¿Esto lo hace aceptable? Por otro lado si cuando hablamos de moralidad subjetiva nos referimos a la práctica o a la interpretación social de lo correcto, queriendo apuntar al cambio en ambas a lo largo de la historia, estamos claramente de acuerdo. Nuestras formas de interpretar lo bueno y lo malo y de llevar a cabo las modificaciones que acarrea indudablemente van evolucionando. Pero cuando alguien opina que lo correcto o lo incorrecto pueden ser válidamente diferentes según quien interpreta, posiblemente olvida la ya famosa perspectiva de la víctima. Lo que está bien siempre estuvo bien y aunque nuestra comprensión o nuestra forma de actuar, moral o inmoralmente, cambia con el tiempo, la regla de oro fue y sigue siendo una medida para todas las relaciones. La noción de no dañar por placer está en la naturaleza y en la especie humana debe ser trabajada para ampliarse. La moralidad como distinción ética entre bien y mal no puede ser subjetiva, aunque sin duda es subjetiva nuestra gana de quitarnos la culpa. Porque cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, nos gusta poder justificarnos con argumentos superiores a nosotras mismas. Pero debemos saber que opinar moral es subjetivo, significa que nos da igual lo que le suceda a los demás, siempre y cuando consigamos satisfacer nuestros propios deseos. Y espero no equivocarme al afirmar que queremos ir un poco más allá de esta forma de pensar, ya que de lo contrario, ¿qué podríamos esperar que los demás hicieran con nosotras si la moralidad realmente fuera subjetiva? Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima.